¿Qué papel juegan otros factores como la confianza para tener éxito en todo este proceso? Gracias Raúl por sacar ese tema porque en AENOR nos gusta pensar y decir que estamos operando en el sector de la confianza, porque la confianza es una condición necesaria para el progreso económico y tanto de una empresa como de un sector, de los muchos sectores que están aquí, de España e incluso a nivel internacional. Y la transformación digital también precisa de confianza para que pueda desarrollarse. Y en esa confianza de los temas que habéis comentado, yo lo resumo en tres cuando estamos hablando de buenas prácticas. Todo lo que sería el gobierno, gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones, que aquí hay muchos representantes sobre esos procesos. Lo que ha comentado Rosa, el gobierno, gestión y la calidad de los datos. Y luego finalmente el tema que nos tiene que proteger estos dos, tanto las infraestructuras como los datos, que es la ciberseguridad como un elemento crucial. Teniendo confianza en esto es como lograremos realmente la transformación. Bueno, pues aquí en este caso, por la visión transversal que tenemos en AENOR, que estamos en todos los sectores trabajando con vosotros, puedo decir que tenemos una buena salud en cuanto a la confianza que podemos tener en los procesos de tecnología en todos los sectores españoles, de la industria española. Otra cara de la moneda, o por lo menos el pero, es que esto está centrado fundamentalmente en las grandes empresas y en las empresas que conformáis el sector TIC, las 26.000. Porque en estos casos, aquí es donde se centran la demostración de confianza que podéis tener en los procesos, que son que estamos en la posición sexta y décima del mundo, es decir, estamos entre los 10 países del mundo, en demostración de confianza en procesos TIC, que son en particular dos estándares ISO en los que estamos a la vanguardia mundial, cuando en lo normal estaríamos alrededor del puesto 14, que es lo que está en nuestro Producto Interior Bruto. Por eso podemos decir que sí que tenemos en España, transmitimos confianza, pero si os dais cuenta, hay una parte de las pymes no tecnológicas donde parece que hay poca, hay una brecha digital. Y esa brecha digital, pues creo que se debe a dos factores, a la menor inversión en transformación digital que se ha venido dando con el tiempo y también al talento que se ha comentado aquí también anteriormente. Al talento digital me refiero, no al talento porque aquí hay mucho talento, pero el talento digital, la escasez de talento digital que la economía española y en general las economías occidentales, pues adolecemos de él. Dejadme que me focalice en el primero de los puntos, en la falta de inversión. Porque en la falta de inversión, aquí es donde el Ministerio está haciendo una excelente labor, con los puntos que la ministra ha comentado a la hoja de ruta, donde el Ministerio está incidiendo para apoyar la transformación digital. Ahí hay uno de los puntos en donde nosotros estamos apoyando también, definiendo lo que sería el estándar de los atributos, de las características de lo que se puede considerar una industria digital, para que las empresas que no pueden acceder a financiación, porque precisamente en España pueden ser más pequeñas que lo que sería una empresa pyme normal en nuestro país de entorno, en la OCDE o en la Unión Europea, pues tienen más dificultades para poder acometer inversiones. Por eso el poder identificar a aquellas que realmente están enfocándose en una transformación digital y poder poner medios a su alcance, porque se han definido, se han autodefinido como empresa, industria digital, es uno de los elementos que ahora me parece clave para lograr arrancar esa transformación. En cuanto a talento digital, pues solo decir que necesitamos 100.000 profesionales al año y nuestras universidades están dando 60.000 y menos. Digo universidades y escuelas de formación profesional, o sea que estamos con un déficit. Aquí también es muy importante profesionalizar los roles digitales. Ahora, por ejemplo, hay un rol muy importante que todos lo estáis tomando, que es el delegado de protección de datos, que está profesionalizándose esa gestión por la importancia de los datos, pero hay muchos otros roles, estamos también con Ametik intentando la definición y la caracterización de esos roles para que sean más profesionales. Bueno, en definitiva, por cerrar, AENOR está muy comprometida con lograr eliminar la brecha digital y la razón de ser de AENOR en particular es identificar brechas de competitividad en la sociedad española. Lo hicimos con la brecha industrial hace muchos años, la brecha de la calidad. Ahora estamos con la brecha digital y queremos inyectar el valor de la confianza en la brecha digital. También hablamos continuamente de industria, por supuesto, como no puede ser de otra manera en este Congreso, pero la industria cada vez es más compleja, a nadie se le escapa que hay toda una serie de servicios que estadísticamente cuenta como servicios, pero que son servicios a la producción, son lo que podríamos llamar nueva industria. Y en este caso seguiré con Rafael, donde AENOR, que nace muy vinculada a la auditoría de calidad y muy vinculada a la industria, ¿cómo aplicáis? Voy a la parte interna. ¿Cómo aplicáis en vuestro negocio esta digitalización en procesos como la auditoría de calidad? Raúl, una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera es que si estás vendiendo algo, lo tienes que aplicar dentro de tu compañía. Si vendemos confianza en los procesos de digitalización y transformación digital, tenemos que transformarnos digitalmente. Y seguramente de los que estamos aquí, AENOR es de los menos transformados. Y después de haber visto la experiencia de Siro, la verdad es que estoy seguro, porque tengo experiencia con las demás, he visto todos los planes que tenéis. Bueno, nos estamos aplicando la medicina de la transformación. Y el primero es con un compromiso firme. El Consejo de Administración de AENOR tiene el compromiso firme de que toda la caja que tengamos de aquí al 2020 la vamos a aplicar en transformación digital. Y eso ya es un compromiso en sí mismo importante y que estamos orgullosos de ello. Luego, de todos los proyectos de transformación que Siro ha nombrado muchísimos, que todos tenemos, hay uno en particular que es el que quiero resaltar, que es el de inteligencia artificial. En inteligencia artificial estamos aplicándolo a la accesibilidad a los estándares. Y yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí habéis intentado muchas veces entrar en los estándares y en las normas y es complejo. Cuando nuestro socio tecnológico nos explicaba cómo podíamos hacerlo, que es Microsoft, nos comentaba el caso de cuando se desclasificaron los papeles del asesinato de Kennedy. Y decía, bueno, pues Oswald estaba también en los papeles como con un alias, cuando la CIA hablaba de él, o con fotos. Y a través del entrenamiento y de la inteligencia oficial es capaz de establecer campos semánticos más amplios. Bueno, pues en nuestro caso la norma técnica puede hablar de un tubo corrugado, pero los que están empleándolo hablan de macarrón. Y entonces es necesario establecer que seas capaz de encontrar el término concreto sin necesidad de saber exactamente cómo lo está utilizando la norma. Eso es para lo que estamos entrenando los motores de inteligencia artificial para el acceso a las normas. O también para poder hacer preguntas en lenguaje natural. Poder decir, ¿qué ha cambiado en este estándar en el último año? O, ¿qué es lo que tengo que ensayar para poder poner este producto en el mercado? Son preguntas que parecen muy sencillas, pero que a la hora de luego encontrar el estándar que los sectores os habéis autoestablecido, porque es un elemento importante de autorregulación, que por eso me parece muy importante la fortaleza de las normas en la industria española, pues vamos a hacer más accesibles las normas. Ese es uno del proyecto emblemático. Y por último quiero aprovechar esta audiencia tan espectacular de todas las industrias porque quiero lanzaros un reto. El reto de que uno de los sueños que tengo es establecer un proyecto de certificación en tiempo real. Muchos de vosotros venís a decir, ¿cómo me puedo diferenciar? ¿Cómo puedo realmente establecer que mi proceso no está pensado solo para pasar un certificado, sino que está pensado siempre con la calidad adecuada? Y no lo hacemos solo para el momento de la auditoría. Bueno, pues la certificación en tiempo real sería una solución a este problema que todos me comentáis. Y lo cierto es que necesito casos de uso. Y casos de uso donde un proceso pueda ser sensorizado, pueda ser utilizando internet de las cosas, establecer, sacar datos que puedan generar un índice. Lo que pasa es que este índice tiene que ser relevante para el consumidor final, porque si no, pues ya lo estáis haciendo internamente. Tiene que haber algún tipo de relevancia de que alguien se levanta por la mañana y mira, anda, mira, estoy bien, esta empresa que voy a utilizar determinados productos o servicios suyos, está bien hoy, no ayer o no lo va a estar mañana, hoy. Bueno, pues os lanzo ese reto porque necesito el caso de uso y todavía no lo estoy encontrando. Y bueno, pues aquí es nuestra apuesta por la transformación digital. Magnífico, hay retos lanzados, con lo cual el Congreso va cumpliendo su objetivo de generar experiencias y compartir. Gracias. 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 Gracias.